Camille y Robert eran una pareja que llevaban casados poco más de 25 años. Una larga vida juntos en la que Camille cayó enferma y poco a poco perdía la razón. A causa de esa enfermedad cayó en la demencia, ya no era la misma. Sufría iracundos arrebatos de locura donde se lastimaba a ella o llegaba a lastimar a Robert. Y por tal razón, éste decidió confinarla a un hospital psiquiátrico para que la pobre de Camille recuperara la razón. Pero el tiempo pasaba y en ella no se veía mejoría alguna. Al parecer, los doctores habían desahuciado su salud mental. Una noche, Robert pensaba en Camille en el silencio de su helada y solitaria habitación, cuando oyó un ruido en la planta baja de la casa, seguido de un desgarrador grito de dolor. Había algo familiar en el grito. Robert tardó varios minutos en averiguar qué era lo que le resultaba familiar. En caer en cuenta que era Camille la que gritaba. Esa noche, Camille había escapado del psiquiátrico en el que estaba recluida. Y esto fue confirmado por Robert al llamar a dicho lugar. Así que con algo de miedo, recorriendo por su cuerpo, Robert decidió ir a donde se escuchaban aquellos desgarradores gritos. Y al asomarse a la habitación, su corazón quedó pasmado de la impresión. Pues Camille... No estaba sola. La rodeaban otras cinco personas de aspecto difuso, que solo la miraban mientras ella gritaba. Ahogando un grito en el silencio espectral que dominó la habitación al callear Camille. Los extraños acompañantes de Camille comenzaron a caminar hacia Robert. Y desaparecieron en la nada. Robert corrió hacia donde se hallaba Camille y en un intento desesperado la levantó en brazos, solo para recibir una estocada en el abdomen de parte de aquella que había amado durante tanto tiempo. Ambos cayeron al suelo y Camille seguía apuñalando a Robert mientras gritaba desesperada unas palabras inentendibles para acabar diciendo ¡Jamás se harán con mi alma! Ahí mismo murió Robert y Camille regresó a la clínica psiquiátrica, donde a partir de ese momento trágico, comenzó una lenta pero prometedora recuperación. Siendo así que tres años después del incidente, ella fue dada de alta y regresó a la casa donde había vivido con Robert, y donde ella misma le había dado muerte. Una semana más tarde, después de haber tomado posesión de la residencia, sus pesadillas comenzaron nuevamente, pues diariamente a punto de la hora cero, se escuchaba la voz del ya fallecido Robert. Esto empeoró, hasta que una noche, escuchó los pasos que se aproximaban a la habitación, no eran de una sola persona. El silencio reinó, y el miedo se apoderó de ella, que indefensa en la cama, solo observaba la puerta de la oscura habitación, iluminada por un tenue rayo de luna que entraba por la ventana. La luz proyectó una sombra humana en la puerta, lo que lo obligó a girarse para ver la ventana. Y sorprendida, vio a Robert en la ventana. Aterrorizada, pronunció su nombre, y este no inmutó ni un poco, pues seguía observando a su amada. Se limitaba a observarla. Y en el silencio, el pomo de la puerta empezó a sonar. Camille se giró, y vio como éste anunciaba que la puerta sería abierta. Pero si Robert estaba en la ventana, ¿quién abría la puerta? La puerta, huye, le susurraron al oído, y al voltear, vio a su esposo sentado a su lado en la cama. Paralizada del miedo, no pudo ni moverse, mientras que la puerta comenzaba a abrirse lentamente, dejando ver cinco siluetas humanas que se dispusieron a entrar en la habitación. Poco a poco, se acercaban a la extraña pareja, que aterrada veía como estos seres, carentes de rostro, parecían observarlos. Entre más cerca estaba, contrario a lo que se cuenta, más calor hacía. Uno de estos seres tomó del hombro a la dama. Y ésta sintió como si algo pesado cayera en la cama, y al voltearse a ver que fue, vio su cuerpo recostado y frío en la cama. Las cinco figuras recitaron al unísono la frase, Sus almas nos pertenecen. La era del miedo, ha comenzado.